Buenos días, amigas. Hoy vengo a dejar a mi niña a su primer día de clase. No se ve muy congestionado. No hay mucha gente. Porque es temprano. Porque es temprano. Es un buen día. Se ve muy lindo. Ella viene muy contenta. Ya de ver a sus amiguitos por primera vez. Y yo, bueno, sí, me da tristeza porque ya estaba acostumbrada a tenerla ahí en casa. Pero bueno, ¿cómo te sientes, mami, en tu primer día de clase? Bien nerviosa. Un poco nerviosa. Bueno, es un buen día. Está muy, muy bonito el día hoy. No es caliente, no es frío. Esa mochila está pesadísima, amigas. A ver, volteate, hija, para que se te vea. Miren todo lo que trae. Está pesada, pesada. Amigas, muy chiquita. Te vaya bien, mi amor. Hasta rato te veo. Bye, bye. La verdad que no se ven muchos estudiantes. Se ve muy tranquilo. No sé si es que los papás, muchos papás no envían a sus hijos. O qué es lo que pasa, pero no hay mucha gente. No se ve como el año pasado. Como en años, no, no en años anteriores. Todo congestionado aquí, los autobuses, bajando los niños. Todo muy diferente que se ve. Se ve todo muy tranquilo. Pues, ya veremos qué es lo que pasa. Ojalá Diosito los cuide. Los proteja, que no se contagien. Que sigan así sus clases. Ellos están contentos de venir a sus clases. Hola. Hoy vinimos, andamos aquí en el parquecito porque ya dejé a mi niña en la escuela. Y el niño quería que lo trajera al parque. Nos vinimos un ratito aquí al parque. Y bueno, vamos a caminar un poquito. Y que juegue este chiquillo un ratito. Y nos vamos a Walgreens. Ah, sí, vamos a Walgreens. Y después nos vamos a casita. Sí. A trabajar allá, ¿verdad, mi amor? Sí. Vamos a empezar el día. Ahí viene mi mamá, atrás. Muy atrás. Muy atrás. A mí. Mira, papi, el agua. Mira el agua, hijo. Mira el agua. ¿Qué ando tomando esto? Ay, hijo. Vete, hijo. Llegamos al parquecito de agua. Yo creo que está cerrado. Ahora no creo que lo tengan abierto. Miren qué bueno se ve esa agüita para estar ahí adentro. Pero yo creo que ahora tiene cerrado porque los niños ya comenzaron las clases. Así es de que yo no creo que esté abierto. Sí andan allá en la alberca, en la grande, anda la gente allá. Pero son adultos solamente. ¿Quería meterme en esta? Sí, mi amor. El fin de semana vamos a venir a ver si... Yo creo que si abren. ¿Mañana? Ajá. Tal vez si abren los fines de semana. Pero el agua va a estar fría, ¿eh? No creas que va a estar caliente. Ok. Vamos a seguir caminando, pues. Después venimos preparados. Hoy solamente venimos al parque. No venimos preparados para meternos al agua. Ok. Después venimos, ¿o qué, papá? Mira, está caliente. No, yo no creo que esté caliente. Ok. Traje a mi niño a caminar para que no extrañe mucho a la niña porque están muy acostumbrados. Ya imagínense un año, un año y medio, ¿verdad? Que estuvieron sin clases presenciales y pues sí, la verdad que sí se extraña. Pero, bueno, al niño aún estoy un poco indecisa. ¡Dáganme la mano! ¿Cómo te estoy explicándome, mamá? Estoy un poquito indecisa. Sí, ya cállate. Oh, sí, son amigos. Este, entonces yo decidí no registrar todavía a mi niño. Quiero ver, bueno, en la escuela que mi niña va, la verdad que no hubo cupo para el niño este año porque no lo registré a tiempo, no lo registré en el tiempo que tiene que hacer. Y como la escuela que ella va es una escuela magnet, entonces tengo que registrarlo. Para él hubiese sido fácil porque como la niña ya está ahí y no es muy fácil de que los eligen como por lotería. Es como una lotería y mi niña pues le tocó suerte y si la, si la, si la, espérate, y si la eligieron, entonces para el niño ya cuando hay un niño ahí ya es más fácil de que puedan entrar los hermanos. Y, pero lo que pasa que yo no lo registré a tiempo. Pues estaba indecisa con eso que está pasando, entonces yo dije no, no sé si, si es que yo voy a, a querer que mi niño esté en la escuela. Se me hace un poquito difícil porque los niños pues de la edad de mi niño que entraría a kinder, ¿qué precauciones van a tener? No, no van a saber ni, ni lavarse las manos, ni, en la casa lo hace porque yo tengo que estarle diciendo, pero que salga de él ir a lavarse las manos con frecuencia, pues la verdad que no. Entonces me dio miedo y pues decidí esperarme, quiero esperarme un poquito, pero también hay otra escuela que me gusta, que es muy buena escuela, que sí tiene todavía cupo para, para este, para, para ellos, pero quiero esperarme un poquito a ver qué es lo que pasa, a ver si, quiero ver si, si hay muchos contagios en las escuelas, pues no sé, no sé la verdad que voy a hacer. Tengo yo que voy a hacer mi, sí, voy a hacer mi, ¿cómo se dice? Voy a cambiar mi rutina un poquito y voy a dedicarle dos o tres días por semana para él, para, para, para enseñarlo, él tiene ya que, que leer un poco y escribir cuando entre a primer grado, así que yo lo quiero preparar, si es que no lo pongo en, en kinder, pues quiero prepararlo yo, para que él empiece, a mi niña, con mi niña eso hice, mi niña, ella entró a kinder ya muy preparada, ella ya, ya sabía mucho, así de qué es lo que quiero hacer con él, pero sí quiero buscarle una escuelita, quiero buscar una escuela donde vayan, un poquito, donde tengan poquitos alumnos, que no hay muchos, pero bueno, en eso estoy todavía, en eso estoy y pues ya veremos, a ver qué, a ver qué pasa, pero él ya está ansioso por ir a la escuela, como todo niño, ¿verdad? que ven que sus hermanitos van, pues él también quiere ir, bueno, ahora sí vamos a seguir caminando, a ver, date vuelta pues, date vuelta, pues dale, a ver si no se cae, ¿a dónde? ¿a dónde sea? di chis hijo ¡chis! ahora camina, deja que camine para acá, camina, camina para acá, camina, andas borracho hijo, ahora dale para el otro lado, ¿para cuál lado le diste? ahora dale para el lado contra, a ver hijo, mientras esté, mientras esté bueno el tiempo, hola amigas, hoy es martes 31 de agosto, y ya dejé a mi niñita en la escuela, y me vine de carrerita aquí a la Home Goods, ando buscando algunas cositas, y voy a ver si encuentro, ojalá que todavía no haya mucha gente, porque es temprano, temprano, me tuve que esperar un ratito afuera, a que abriera, y vamos a ver qué es lo que hay, miren lo que encontré por aquí amiguitas, y este ginger, no sé si es igual que el mío, creo que es el más grande que el mío, déjenme ver el precio, es $69.99, está muy bien, pero creo que no me lo voy a llevar, miren ese ginger amigas, está enorme, y cuesta, déjenme ver, $150, está muy bonito, no encontré lo que estaba buscando en Home Goods, amiga, ando buscando unos cortineros para la recámara de mi niña, pero no encontré unos que me gustaran, y estoy cerca de Target, voy a entrar, a ver, necesito unas cositas, unos juguitos de mi niño, los Capri Sun, los juguitos esos que yo usualmente les doy a mis niños, no los he encontrado por ningún lado, no sé, están escasos, donde quiera, no sé por qué, voy a entrar, a ver si los encuentro hoy, y a ver qué otras cositas veo por ahí, tienen unos cupcakes, se ven ricos, uy, estos son ven buenos, como en forma de hamburguesa, $10.99, miren esto, qué lindo, tiene forma de hamburguesa, pero es un, es un pastelito, y está $9.99, se me antoja, miren este, este de sandía, o tienen los pastelitos, ya para el fin de semana, miren, para celebrar el día de este lado, como decoraron, muy bonito, tienen todo, lo de Halloween, bueno, algunas cositas, supongo que hay más allá atrás, ahorita voy a caminar para allá, que creen que si encontré los juguitos, miren, si los tienen, es solo que ahora los tienen un poquito más caros, yo los compro por $1.99, y, tienen el paquetito este, que trae tres cajitas, por $6.89, yo creo que me voy a llevar estos, tuve que agarrar un carro, porque miren, ya todo lo que traigo, y, solo agarré una canasta, porque venía pensando que no iba a haber jugos, y dije, ya solamente agarró la canasta, pero, si los encontré, y bueno, vámonos, porque tengo muchas cosas que hacer en casita, ya me voy a pagar, hoy no hay mucha gente, es un buen día, para andar de compras, porque, no me gusta cuando tengo que esperar mucho en la línea, pero hoy me parece buen día, no hay mucha gente, ya me voy a pagar,